ve nada más lo que traigo el día de hoy para ti hoy te voy a mostrar cómo alisar tu pastel para que quede perfectamente liso y recto y sobre todo que no quede chueco así que vamos a ver cómo se hace hola hola cómo estás muy buenos días tardes noches dependiendo la hora que me estés viendo pues como acabas de ver efectivamente hoy traemos ese proyecto pero quiero invitarte primero a que te suscribas a este canal que dejes tu like actives la campanita de notificaciones para que así te avise cada vez que subo un nuevo vídeo y pues vamos a ver cómo se hace este proyecto así que comenzar lo que nosotros necesitamos para que nuestro pastel quede parejo son este tipo de círculos de acrílico que nos ayudan bastante a que efectivamente podamos tener un pastel bien alisado ahora a veces es muy difícil de encontrar por eso en este vídeo quiero mostrarte cómo lo puedes hacer tú obviamente no con acrílico yo tengo esta hoja aquí en mi país se les conoce como hoja de cartón de huevo de cáscara de huevo es un cartoncito pues gruesecito tú puedes buscar el que tú quieras y vamos a utilizar también este papel que se utiliza para forrar los libros de esta manera lo voy a poder estar limpiando ahora mi pastel vamos a suponer que voy a hornear uno de seis pulgadas por lo general cuando horneamos el pastel llega a encogerse un poquito entonces voy a utilizar mi mismo molde obviamente así al revés y voy a dibujar los círculos de este tamaño si tú sientes que va a estar como muy muy limitado para ponerle barrio puedes agregarle hasta un centímetro más checas con tu compás mides el el círculo y es un círculo de 6 pulgadas más un centímetro para hacer tus círculos en entonces yo lo que voy a hacer es dibujar dos círculos este es de 6 pulgadas bueno un poquito más de 6 porque esto este grosor citó también cuenta y pues ya una vez que lo corte lo voy a forrar con mi papel para libros así que pues vamos a dar y 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 es así como tenemos nuestros círculos que nos van a ayudar a ponerlo encima de un pastel y el otro va a ir por debajo para asegurarnos que quede plano ahorita voy a traer un pastel que tiene una embetunada así simple x sencilla y vamos a alisarlo ahora la verdad es que yo no me llevo muy bien con esto de envolver libros por un lado quedó parejo por el otro pues no espero que a ti te salga mejor y lo que va así parejito que va perfecto es lo que va en contacto con el pastel porque a la hora de levantarlo bueno va a quedar parejito y no nos van a quedar estos estas cosas feas así que se utilizan así otra cosa muy importante no se puede poner directamente sobre el pastel así que vamos a tener que sacar dos círculos de papel encerado voy a poner mi círculo encima de mi papel encerado y lo voy a cortar al ras porque eso es lo que va a estar en contacto con mi pastel para pegar mi papel encerado en mi plástico recuerda que la parte lisa debe de estar en contacto con el pastel voy a tomar solo un poquitito de mi betún en la parte de aquí arriba te va a aparecer el betún que yo estoy realizando en este caso estoy utilizando el betún mixto que es mantequilla y manteca vegetal más azúcar y claro y ahora se va a tomar un poquito para pegar mi pastel esto ya sería encima de mi papel encerado ahora para darle una mejor forma te voy a mostrar un pastel que tengo aquí es un pastel totalmente falso es un pastel que está este pues chueco yo cortando silicón tampoco me llevo bien entonces te voy a mostrar como esto lo podemos mostrar lo podemos dejar totalmente liso así que pues bueno vamos a empezar aquí yo ya tengo la primer pasada donde no sé qué tan derecho o no esté yo te recomiendo comprar un nivelador aquí sí me voy a pasar porque voy a usar un nivelador en mi celular porque no encuentro el mío es obviamente si la burbuja queda en medio es porque pues está derecho entonces lo primero que vamos a hacer es checar la parte de arriba y sí efectivamente de arriba está derecho o sea lo que es lo que es el pastel pero también tenemos que checar que la punta de abajo del cartoncito de abajo y el cartoncito de arriba también queden rectos como les digo yo en mi caso estoy usando mi teléfono eso está muy mal pero bueno también verifico y ahí veo que está totalmente derecho así que lo único que voy a hacer es rellenar pegando mi cartón de lo de abajo con el de arriba ahora sí a puro rellenar así que pues le damos ahora con nuestro alisador vamos a tocar el cartoncito de abajo con el cartoncito de arriba y simplemente vamos a limpiar obviamente pues va a haber partes en las que pues no están bien aquí se ve recto pero va a haber partes donde le falta más betún así que le vamos a dar una pasada más y vamos a seguir alisando hasta que eso quede perfectamente derecho y es así como tenemos un pastel totalmente recto ahora todavía nos falta la parte de arriba y la parte de abajo yo a estas alturas ya lo que te recomiendo es que lo lleves al refrigerador para que nuestro betún endurezca porque lo vamos a voltear no te preocupes si esto fuera un pastel real con el enfriamiento porque al ser un betún de manteca y de azúcar tiene firmeza esto puede funcionar también para pasteles de crema para batir pero solamente utilizando la tapadera de arriba abajo es un poquito riesgoso de que se te vaya a mover entonces yo me llevo esto al refrigerador para que endurezca un poquito más medio atún y ahorita regresamos pues acabo de sacar mi pastel del refrigerador aquí está ahora esto ya es tiempo de pasarlo al plato o platón donde vamos a tener nuestro pastel o incluso la base para esto pues vamos a levantar con mucho cuidado entre el cartoncito y el papel encerado ahí está y bueno aquí está lo que sería el papel encerado que vamos a levantar con mucho cuidado como les comento esto estamos recordando que es un pastel entonces esta sería la parte que va a ir abajo del pastel entonces yo tengo aquí mi plato donde voy a poner mi pastel y le voy a poner un poquito más de betún para que se pegue y ahora sí lo voy a tomar lo voy a acomodar y lo voy a poner ahora sí con mucho cuidado volteamos nuestro pastel y vamos a hacer lo mismo vamos a levantar bueno yo estoy utilizando este círculo de acrílico que la verdad me ha encantado para utilizarlo para todo lo que hacemos lo mismo con algo con puntita vamos a levantar el cartoncito y recuerden que nosotros ya habíamos aplanado por encima ya le habíamos pasado peso entonces con mucho cuidado vamos a levantar de una esquinita nuestro papel encerado ay dios no lo veo espérenme déjenme lo encuentro la ventaja de este betún es que se hace como si fuera la levantamos 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 y listo esa es la ventaja de este de utilizar este método que la verdad cuando lo vi en un vídeo ruso creo que era el vídeo dije ay me encanta ahora sí para qué sirven eso esos círculos y bueno ya nada más para poder este este que quede todo lo de arriba recto que no queden estos espacios bueno ya nada más trabajamos con poquito más de betún tratando de ya no trabajar ya no este ya no pasarle mucho a los lados nada más arriba para dejarlo liso y listo es así como tenemos un pastel totalmente liso o sea en perfectamente liso tanto de arriba como los lados y pues espero que este vídeo te haya gustado y que te sea súper funcional y con respecto a estos recuerda limpiarlos muy bien el papel encerado ese sí este ya no sirve pero estos sí son reutilizables quiero aprovechar para recordarte que todos mis vídeos participan para ganarte uno de los tres cursos de repostería completo online ludis que puedes ganarte simplemente si aquí en los comentarios escribes muchas veces ya sea esta palabra o este emoji y entre más comentes más oportunidades tienes de ganar pero si tú no quieres esperar a la suerte por aquí te voy a dejar un enlace para que vayas a ver un vídeo y sepas de qué se trata este este curso yo las yo sé que la verdad te va a encantar así que espero que te animes a tomarlo y pues también quiero aprovechar para invitarte a mi canal secundario ludis sin censura donde hablamos de muchísimos temas yo soy tu amiga ludis te mando un beso abrazo bendiciones y nos vemos en la siguiente bye bye y